Nosotros apostamos porque el papel de lunes a viernes se hizo pedazos. Cayó, cayó y todavía sigue cayendo. El diario de los domingos cayó, pero en un momento paró la caída. Y subió un poquito ya. La lectura va acompañada del tiempo. Vos lees sobre todo un libro cuando te vas a vacaciones. O un fin de semana largo. O un fin de semana largo. Bueno, vos lees el diario el domingo, que es el día que vos tenés. Por lo tanto, la comunicación de los diarios o de los medios de comunicación que antes eran escritos y ahora son multimedia, va a ser la información rápida de lunes a viernes, casi como un tuit. 140 palabras y una buena foto. Casi como un toque en internet. Es lo que vos vas a ver como para informarte. Porque no tenés tiempo, porque ya estás todo el día trabajando y todo el día haciendo cosas. Y cuando tenés ocio, tenés ganas de estar con ocio. Yo tuve un sueño, digamos una idea, de que Córdoba se merecía, los cordobeses se merecían tener un diario con muchísima, muchísima información. Yo empecé a conversar este proyecto con Jorge Fontevecchi hace ocho años. Eso es lo que a veces en la política y en todas las cosas no nos damos cuenta los tiempos de cocina. Hoy Perfil Córdoba, a partir de la semana pasada y a partir de todo este tiempo, o sea, ya para siempre, va a tener 196 páginas. ¿196 páginas? 196 páginas, como me escuchás. Imposible poder leerlo por internet. Sí, imposible. Imposible, porque te perderías información que cuando la vas pasando, cuando la vas pasando, vas diciendo, esta nota la quiero leer mañana, y esta la voy a dejar para tal día, y así. Sí, un proyecto que hoy se ha transformado en el segundo diario de Córdoba, y que queremos seguir eso. Nosotros cuidamos mucho, sobre todo, la pluralidad de ideologías, periodistas libres, sin censura. Sí, me consta porque... Que hablemos de todos los sectores sociales, y hablemos de todas las ideologías políticas, sin distinción de bandería. ¿Y la web de Perfil... La web de Perfil Córdoba hoy está, y en poco tiempo más, está con actualización minuto a minuto. Calculamos que en 30 días estamos listos ya para tener una web con actualización minuto a minuto. ¿Alineada con Perfil Buenos Aires? Sí, partimos de la base que... el 10% de los lectores de Perfil.com son de Córdoba.